La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ángeles La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Ángeles Hace el caso de un momento y propone la aprobación del acta de 26 de octubre de 2017 por una entidad sin corrección. ¿Se ha aprobado? Sí, sí. Sí, más parados, pero... Estupendo de alcaldía de 20 de octubre de 2017 a 24 de noviembre de 2017. Números 1601 a 1834. ¿Se ha repartido el número único suficiente? ¿Alguna intervención? ¿Se ha repartido? ¿Se ha repartido el número? Permiso, señor presidente. ¿Ponto el micrófono? Como siempre, la que no hay la intervención, la que llevo por escrito, pero ahora sí que me gustaría saber por qué es el motivo de la realización temporal, de la ejecución de las otras, de la realización de la casa, la cultura, para que se hagan un sentido. ¿Esta? Sí, sí, sí. ¿Cuál es? ¿Qué número de la resolución es? ¿A qué es? Yo le voy a hacer un reflexo y si me quieres un trabajo como me hagan, ¿por qué? A ver, las obras de la Casa de la Música en el desarrollo de las mismas, al desmontar los techos, se dieron cuenta que una parte de la estructura de las vigas, no de las viguetas, las viguetas no estaban en un estado y había que hacer un esfuerzo. Entonces, por eso ha realizado para estudiarlo, la partida de ese cambio y para la ejecución. Luego sería lo que es los cimientos, la estructura como tal, eso sí que se había hecho análisis, pero esa parte no, porque estaba oculta, pero hay que explicar más ampliamente para hacer un esfuerzo, o sea, se va a terminar en un breve tiempo. Os informaremos de todas formas porque es un momento importante. Seguir el punto del orden del día. Seguir el punto del orden del día es el convenio de colaboración entre la Agencia Tributaria y la Agencia Española en cinco supervincias en materia de intercambio de información tributaria, colaboración, gestión de la categoría y las entidades locales en el general no tan grande. Buenas tardes. Vamos a ver, se trae hoy a freno un convenio firmado entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria, o sea, la Delegación de Hacienda y la Federación Española de Municipios en materia de intercambio de información tributaria y colaboración en la gestión recaudatoria con las entidades locales. Este convenio se firmó en el año 2003 y cada municipio ha podido acogerse al mismo. En el pleno del día 24 de septiembre del 2015 ya se tomó acuerdo de suscribir una parte de este convenio que era la colaboración en el intercambio de información tributaria. No, en aquel momento, no sé decir exactamente los motivos, no se tomó el acuerdo que también existiera esa colaboración en la gestión recaudatoria de Hacienda con las entidades locales. Y es lo que hoy se trae a pleno. ¿Qué es lo que significa? Bueno, el objeto de este convenio que traemos a pleno para la aprobación es la regulación de las condiciones y procedimientos con los que se debe regir el intercambio de información y la colaboración en la gestión recaudatoria de la agencia tributaria con las entidades locales. Consiste en tener en materia tributaria en tener acceso a los ayuntamientos a los datos identificativos con periodicidad semanal, censo de contribuyentes con periodicidad semestral y censo de obligados de periodicidad trimestral. En materia no tributaria el acuerdo consiste en el desarrollo de las funciones que tengan atribuidas y que no necesitarán consentimiento de la intercambio. La información que la entidad local existe puede suministrar a las entidades locales consiste en datos identificativos contenidos en el padrón de habitantes con periodicidad anual, altas, bajas y modificaciones en el impuesto sobre actividades económicas con periodicidad determinada en la legislación, liquidaciones del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras con periodicidad anual, liquidaciones del impuesto sobre el incremento del valor añadido en tuvalías con periodicidad semestral, bienes y muebles que la titularidad corresponde a personas resilientes en el estantero con periodicidad anual, cambios de clasificación del suelo con periodicidad anual e información de naturaleza urbanística o sean licencias urbanísticas. Esta es la información que los ayuntamientos deben de pasar y con la periodicidad. que lo deben hacer a la agencia tributaria. En este momento, lo que se trae a la agencia tributaria es además una colaboración en la gestión recaudatoria, que consiste en establecer un sistema de embargo de devoluciones que satisfaga y haga compatibles los intereses recaudatorios de las entidades locales y los intereses de asistencia y el contribuyente de la agencia tributaria. Esto también significa que cuando un ayuntamiento necesite información de un ciudadano pueda directamente acceder a tenerla cierta información y con todas las cortelas de protección de datos, el ayuntamiento puede acceder directamente a la base de la agencia tributaria de tener cierta información. Entonces, hoy se amplía aquel convenio que en su día en el 2015 se suscribió, 24 meses y en el 2015 en donde se da prácticamente información, hoy existe información y mejora de la decodación de cada edad. Muchas gracias, señor alcalde. Nos congratulamos que al final el partido de Chesque entienda que el señor Motoro hacía algo bien y se van a sumar entiendo que cae este convenio. Lo digo porque en el convenio de colaboración entre la agencia estatal de administraciones tributarias que hace la acción española en municipios y provincias uno de los firmantes del mismo, el segundo en particular en la página web durante las 24 además de en otras es el excelentísimo señor Don Cristóbal Montoro Romero, el ministro de Hacienda. Por tanto, no sabemos que esto surgió en su política, seguramente ha sido un espejismo y a partir de ahora nos va a servir para cada vez que estos agen así a la palestra a criticar los problemas que le supone a usted le recordaremos que al menos va a haber una cosa para la procedencia. Bueno, tengo que decirle que en esta primera página no solo está el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro que lo era en el año 2003 sino que también está la excelentísima señora doña Cristóbal Montoro a la que por cierto veo que el nombre no es muy importante. Señora concejera, usted ha acabado de hablar de la actividad y creo que usted tiene la memoria sin ninguna idea de faltar al respeto corta porque el maestro Faustigues ahora ha hablado aquí y ha dicho el nombre de esa persona que formaba por lo tanto subiendo hacia adelante es una mila tonterías en mi opinión. Ustedes van a firmar un acuerdo con el señor Montoro y se lo recordaremos. Muchísimas gracias. Nosotros todo lo que sea mejorar la gestión recaudatoria de este ayuntamiento nos da igual que lo haga el señor Montoro que cualquier otro ministro. Si podemos mejorar las condiciones de la recordación de este ayuntamiento lo haremos. Yo por otra parte recordar que este convenio se firmó entre la FEM y la agencia tributaria en el año 2003 es una es decir que ustedes en cuanto a los trabajadores ganamos el partido popular podrían haber hecho uso de esta buena herramienta que vamos a comenzar a utilizar que tuvieron mucho tiempo para hacerlo pero lo que nos hicieron independientemente de que la haya lanzado en todo lo que sea es un sistema de información que exactamente nos va a ayudar a mejorar nuestra recaudación y nuestro equipo o sea quien la firma o quien la deja de firmar por la Federación Española de Provincias están compuesta por libros de estos de los partidos públicos que hay en España y que tienen representación donde podemos salir muy bien exclusiva méritos a nadie en todo caso recordarles que eso está en vigor disponible para los cuentamentos desde 2003 y ustedes gobernaron entre 2007 y 2015 siguiente punto que es el punto 4 convenio de colaboración Chester Chiva y Chiva y Bodelleta fueron astros dedicados este con 5.800 euros y este bueno en definitiva este convenio es para promoción turística conjunta del turismo es una característica común que tenemos estos tres municipios y además este acuerdo no es cerrado para otros pobres como para la finalidad es pedir más subvenciones hacer un producto turístico conjunto enfocado al turismo y feias y mudas que sean enfocadas al escenderismo culturales que podamos hacer entre los municipios de momento y simplemente pues se trae para eso lo más ¿Parte de la votamos a favor votos a favor paso por la siguiente punto de momento de día informe de la gestión del gran medio del modificismo de 2017 campo negado explicará el punto como es costumbre desde que este tipo de gobierno gobierna este ayuntamiento siempre en el primer pleno siguiente a un día tenemos la buena costumbre de venir al pleno para dar cuentas del desarrollo del gran premio de los eventos paralelos que se hacen en nuestra localidad y de los gastos y de los ingresos en la comisión informativa ya se les entregó un avance de estos gastos e ingresos pero estaban incompletos no teníamos todavía menos datos de hecho todavía nos falta un dato que hemos estimado pero bueno hoy sí que ya los datos que traemos al pleno son definitivos excepto un dato que comentaré más tarde bien como saben los días 11 y 12 de Cheste se ha celebrado el gran premio de motociclismo durante estos estos días el ayuntamiento de Cheste celebra actos paralelos con el fin de acoger a las más de 100.000 personas que visitan cada año nuestra localidad lo que supone un gran esfuerzo para los trabajadores de este ayuntamiento que tienen que poner en marcha medidas extraordinarias para cumplir un evento de tal envergadura se han dictado decretos de alcaldía para regular los horarios especiales de apertura de los consejos de los bares de los locales con música y de las instalaciones de puestos de desbautante durante los días de circulación del evento se han mantenido reuniones con asociaciones y clubes deportivos para organizar las zonas de acampada en el polideportivo municipal que albergan a más de 2.000 personas y zonas de aparcamiento este año se ha habilitado Pinovay y la Inmes como siempre este año han sido solo 11 asociaciones que han empleado más de 200 personas en turnos de trabajo de 4 horas durante las 24 horas del día desde el jueves a las 16 horas hasta el domingo sobre las 18 horas quiero decir y agradecer a las asociaciones que sin ellas y sin su nivel de organización y la experiencia acumulada en los años anteriores no se podría organizar este evento por lo que como digo este equipo de gobierno se lo quiere agradecer se han mantenido reuniones con bares pa cafeterías y casas de comida para organizar el uso de las terrazas como barra este año como el anterior se les cobra una tasa de 6,95 euros por metro cuadrado y día y el abono de dos báteres portátiles solo a aquellos bares que ponen barra los bares o cafeterías que utilizan sus espacios como terraza no tienen que pagar báteres portátiles ni un impuesto adicional al que ya pagan por su terraza además se han autorizado varios puestos de venta de comida dos cavernas una pizzería y un kebab y dado que durante el viernes y el sábado se estima que asisten más de 50.000 personas cada noche por lo que deben rodar mayor servicio de comida que un fin de semana normal se organizan autobuses lanzaderas para acceder al grupo desde el circuito y desde la resonda de la universidad laboral cuando la guardia civil corta el acceso de vehículos al pueblo por la CV 378 se atiende por la empresa autobuses de unión se ha procurado buscar una empresa que montara un espectáculo musical en la zona de carretera de guía con el fin de que el personal que nos visita se reparta por otras zonas del pueblo y no se produzan a comeraciones en las calles principales el viernes por la tarde como saben se organizó en la plaza de los dos Cajal el acto de bienvenida a la ficción con la proyección de un videomapping de gustación de una paella gigante para mil personas y se le rimpió un homenaje al piloto parecido Ángel Nieto también se viene instalando desde hace este es el tercer año una pantalla gigante de televisión para retransmitir los entrenamientos y las carreras el videomapping como lo explicaré ha sido financiado por empresas que se han publicitado la pantalla de televisión ha sido financiada por el patronato de turismo de diputación la paella este año la ha pagado el ayuntamiento porque no hemos encontrado la empresa patrocinadora otros años había sido la chastra se ha montado un servicio especial de limpieza durante los tres días por la empresa CEDMA con más personal y más maquinaria que no ha tenido coste por figurar como mejora en su contrato también han trabajado la brigada municipal y personal de limpieza realizado horas extras durante los tres días del evento además por la concejalía de servicios se ha organizado un servicio adicional de lavado de todas las aceras y calles de la localidad para reducir el impacto de la asistencia masiva de personas se han tomado medidas extraordinarias de seguridad para el control del tráfico y de seguridad ciudadana con barreras de hormigón por la alerta terrorista sabéis que estábamos en la alerta 4 para impedir la entrada de vehículos en las calles principales de la localidad también se ha prohibido el acceso de vehículos pesados a partir de las 17 horas en todos los accesos a la localidad se ha puesto vigilancia en los colegios públicos se han sancionado a bastantes personas por orinar en la vía pública y motoristas por exceso de alcohol y drogas y motos trucadas también se han retirado muchos carros de comida ilegales e incluso la furgoneta de los que les soltía el género lo que llaman furgoneta notriza que además tuvo que detener con agresiones a las autoridades por parte de las dos personas que estaban en esta furgoneta la plantilla actúa de policía local en chistes de 18 agentes y de los guardas rurales que han estado trabajando en turnos de 12 horas desde el jueves por la tarde esta plantilla se ha reforzado con 40 policías más de otros ayuntamientos este año ha habido que poner más policías debido a la alerta terrorista en total hemos montado con un dispositivo de 60 policías en la calle y atendiendo el retén municipal la seguridad ha estado reforzada con 140 voluntarios de protección civil que han aportado 6 ambulancias de soporte vital básico 2 ambulancias de soporte vital avanzado 18 vehículos de intervención rápida 3 vehículos para logística y 3 autobomas y un puesto sanitario avanzado que se colocó en la plaza de la Segunda República por parte de protección civil se informa que durante los 3 días se han atendido a 48 personas 15 de las cuales 5 ya han sido por intoxicaciones etíricas 15 traumatismos 3 agresiones 5 accidentes de tráfico 4 quemaduras 6 posibles fracturas de estas 24 perdón 24 atenciones con ambulancias de las 48 de las cuales 5 fueron derivadas al hospital de Manises 1 al hospital general 11 al centro de salud y 7 con el atendido exquisito por parte de la policía local los equipos más destacados han sido 78 denuncias por tráfico por no llevar casco dirección prohibida 22 denuncias por ordenanzas municipales por olidar orinar en la calle y por incautación de carros de comida 48 pruebas de drogas a conductores de las cuales 25 dieron positivas 152 pruebas de alcoholemia de las cuales 33 dieron positivas se han levantado 207 actas de drogas por consumo y posesión han trabajado tres perros de policía local detectando drogas se han puesto 58 denuncias de tráfico por no tener la ITU y el seguro 92 vehículos inmovilizados la mayoría motos 18 actas por armas blancas y falta de respecto a los agentes 21 puestos ambulantes de comida por los retirados de la vía comunica 7 detenciones robo con violencia en vehículos desobediencia y uno de género 145 llamadas en el retema de un día pidiendo información y por molestias del ruido el centro de salud también ha estado reforzado con dos médicos más dos enfermeros y un cenador tres médicos tres enfermeros dos edad tres médicos tres enfermeros y un cenador la basura recogida durante los días de un jueves al lunes según nos pasa la empresa CERMA han sido 75.120 kilos lo cual indica el volumen de visitantes que hemos tenido en resumen los gastos de logística y organización de actividades paralelas al mundial han ascendido este año a 34.200 382 euros se han hecho convenios con otros ayuntamientos para ampliar la plantilla de policía local debido también a la ley de terrorismo de policías en condición de servicio cuyo coste ha sido de 28.828 euros por horas extras de personal laboral administrativos y policía local han sido de 17.338 euros aquí hay una cantidad que ha sido estimada porque todavía no se habían pasado las obras de aplicar a la municipal las horas y suponido que se pague dentro del plazo podrían cobrarse el 50% también se han puesto sanciones por consumo de estupecefacientes que corresponde el cobro a la Dirección General de Tráfico por 124.000 euros hay que decir que este año se han incrementado los gastos con respecto a años anteriores por las medidas especiales contra el terrorismo que hemos tenido que implantar también algunos gastos corrientes se han incrementado como es el coste de los váteres y vallas que este año no hemos conseguido que nos procedieran como otros años hay que poner de manifiesto que siempre que se organiza un evento de estas características hay gastos extraordinarios de limpieza de personal de seguridad como ocurre en otros eventos como el Marazón de Valencia o partidos de fútbol de alto riesgo hay que decir que durante cuatro días nos han visitado aproximadamente 150.000 personas y que esto supone un impacto económico muy importante en la localidad es verdad que las molestias para los vecinos han sido muchas con el ruido cajes cortadas suciedad y actos de vandalismo problemas que desde el Ayuntamiento queremos minimizar adoptando medidas especiales especiales de vigilancia y limitando los horarios lo más importante es que a pesar de la gran afluencia de personas no ha habido que lamentar ningún incidente grave ni accidente de tráfico dentro del municipio durante los días de celebración del evento lo cual necesita que las medidas de seguridad son afectadas y que el buen tiempo y la suerte nos han acompañado como saben este año sí que hubo un accidente mortal de un motorista en la ZV50 vecino de Ayacoba aunque parece que si no se llevó a accidente parece que fueron causas naturales y que por este motivo caí de la moto creo que el término tampoco le he hecho este era el mismo aprovechando aprovechamos para agradecer a los funcionarios del Ayuntamiento al personal de la brigada municipal y a la policía local que hay esfuerzo de trabajo y de las extras que han tenido que realizar como siempre en días festivos y cuando el resto de ciudadanos están de fiesta también a Protección Civil que como saben es un cuerpo de voluntarios que han venido a colaborar en la seguridad de todos desde 30 aproximada lo que eran agrupaciones de toda España 140 mil personas pedimos disculpas a los vecinos por las molestias de ruido suciedad robos actos vandálicos y tomamos nota para mejorar las próximas elecciones algunos daños que nos reclaman también que decir que no pueden ser atendidos por nuestro seguro de responsabilidad porque son daños que han producido personas particulares desconocidas normalmente pero en fin desde el equipo de gobierno tomamos nota cada año e intentaremos mejorar en la siguiente edición y en fin si queréis que lea detalladamente los gastos pero se os ha repartido hoy la hoja donde como repito los gastos de logística ¿vale? lo que es todo el montaje del evento asciende a 34.282 y los gastos de personal por asistas y policías a 48.166 los ingresos por puestos de venta tabernas tasas por barras báceres y retirada de vehículos 38.090 con lo cual digamos que la logística pues queda compensada con todas las tasas que se cobran a las personas que participan en el evento por sanciones como he dicho se han puesto 3.300 por denuncias contra ordenanzas municipales y 31.000 administrativas y tráfico es verdad que el circuito de velocidad pagó un NIPI de 197.000 euros y por IAS 33.000 esta es la información sobre que se ha sido entregada partida 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 muchas gracias señor alcalde nos gustaría que nos pasaseis por favor una copia de lo dello que se va a detectar para poder analizar los gastos y por demás esto es el detalle de los gastos y también es un acto pues a la felicitación de todos los cuerpos de seguridad de la protección civil que hacen y voluntarios y funcionarios del NIPI para hacer más a menos entre comillas pues el fin de semana de mundial a aquí Cheste siempre estamos pues eso a disposición de estos cuerpos de seguridad y más en estos momentos tan dedicados y en temas de terrorismo que hace unos meses pues impactaron en Barcelona por lo demás pues la he dicho felicitar a todos los que han sumado para que un año más Cheste sea la capital del mundo estando estando gobernando los grupos y gobernando todos mundial de deporte en fin de semana a nivel mundial muchas gracias gracias entonces este no es el punto no es el punto entonces pasamos al siguiente punto número 6 moción de impresores celebración de bien internacional contra la violencia de género un año más con motivo de bien internacional contra la violencia de género desde el grupo socialista queremos manifestar nuestro más firme compromiso con las mujeres víctimas de la violencia de género un compromiso activo día a día porque para realizar la violencia se requiere el compromiso individual y colectivo durante todos los días del año la lucha contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres debe ser una prioridad que nos obliga a toda la sociedad en su conjunto una obligación que le corresponde en primera instancia a los gobiernos y administraciones en el marco de sus correspondientes competencias la violencia de género un de sus raíces en la histórica desigualdad que han tenido y aún siguen teniendo las mujeres como consecuencia del patriarcado existente en nuestras sociedades pero ello es fundamental por ello es fundamental abordar su organización desde las políticas de igualdad desde el feminismo para favorecer una cultura de la igualdad frente a una cultura de la sumisión en nuestro país disponemos un marco legislativo a través de la ley económica de medidas de protección integral contra la violencia de género también de leyes autonómicas en la mayoría de las comunidades autónomas y recientemente ha sido aprobado por el Congreso de los Diputados el Pacto de Estado contra la violencia de género para contribuir a realizar la violencia de género se precisan medidas políticas e institucionales desde los diferentes ámbitos que aborden el problema de manera integral y sean capaces de dar respuesta a las necesidades específicas de las mujeres víctimas y a las de sus hijas e hijos no se podrá avanzar en la calificación de la violencia y en la atención específica a las mujeres si no se establecen los mecanismos de coordinación necesarios entre las diferentes administraciones e instituciones con responsabilidad de la materia pero tampoco se podrá seguir avanzando si no se dotan a las distintas administraciones de los recursos económicos y del personal especializado adecuado en la respuesta integral las administraciones locales son una pieza clave y juegan un papel fundamental los ayuntamientos por su propia definición como institución más próxima a la ciudadanía y a las necesidades sociales suponen el primer estamento en la prevención así como en la prevención a través de información asesoramiento protección y acompañamiento a las mujeres víctimas y a sus hijos e hijas es imprescindible dotar de nuevo a los ayuntamientos de sus competencias en materia de igualdad es necesario e imprescindible contar con las estructuras con las estructuras municipales y su implicación en la lucha contra la violencia del género y para él es fundamental dotarles de recursos adecuados en este sentido conviene señalar lo aprobado en el pacto de estado contra la violencia del género con respecto a los ayuntamientos y a la función que deben desempeñar por todo ello desde el grupo municipal socialista de Chester proponemos para su aprobación por el punto del ayuntamiento de Chester los siguientes acuerdos uno instalar el gobierno de España a que inicie los trámites para las modificaciones legislativas necesarias al objeto de deducción de las competencias a las entidades locales en el ejercicio de las políticas de igualdad y contra la violencia del género segundo instalar el gobierno de España al cumplimiento del compromiso económico acordado en el pacto de estado contra la violencia del género al objeto de destinar y a transferencia a los ayuntamientos un incremento anual de 10 millones de euros durante los próximos cinco ejercicios para el desarrollo de las medidas correspondientes contempladas en dicho pacto y en tercer lugar del traslado de la moción y su aprobación al presidente del gobierno la ministra de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad al ministro de Hacienda y Función Pública así como al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias Siguiente punto del orden del día moción de Esquerra Vida apoyo al ayuntamiento de Mastil ante la intervención financiera del Ministerio de Hacienda y de solicitud de modificación de la regulación de la regla de gasto ¿Para qué ves? Bueno, presentamos esta opción el apoyo del Ayuntamiento de Madrid porque el Ministerio de Hacienda ha ido a dos cuentas y ahora vamos a explicar el porqué y al mismo tiempo para que se modifique la regulación de la regla de gasto Bien, el Ministerio de Hacienda el pasado 17 de octubre le favorizó al Ayuntamiento de Madrid que no podía aprobar por lo que había utilizado el Ayuntamiento era el mismo que emplear el Ministerio ¿Vale? A raíz de aquello el Ayuntamiento de Madrid presentó tres planes económicos financieros como marca la ley en caso de comunicación de la regla de gasto atendiendo a la comunicación del Ministerio y además realizó acuerdos de no disponibilidad pero no disponibilidad por valor de los 238 millones de euros que se supone que no podía gastarse los acuerdos están vigentes y el dinero del presupuesto está inmovilizado aunque se ha encontrado otra fuente de financiación en regla de tesorería para ejecutar las actuaciones que deberían generarse dentro del presupuesto evidentemente tampoco se lo han permitido a pesar de que la mayoría de los ayuntamientos las inversiones financieras y sostenibles de remanente de tesorería son legales y no computan en la regla de gasto pero ahora han querido abrir este acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid y les obligan evidentemente a seguir teniendo detenidos los 238 millones bien esto aparte de ser una injerencia absoluta en la competencia y en la asesoría de los ayuntamientos y ser una cosa completamente impresentable pues lleva acompañando también todo lo que parece nosotros los ayuntamientos del Estado en todos los ayuntamientos del Estado en todos los ayuntamientos del Estado a pesar de que tengamos solvencia y tengamos un grávit no podemos gastarnos ese dinero en gasto solamente lo podemos hacer en inversiones financieras y no sostenibles nunca en reglas nunca en gasto consideramos que esto afecta negativamente a la recuperación de los servicios públicos afecta negativamente a la recuperación de lo que la población necesita que es más inversión en servicios sociales en infraestructuras en infraestructuras no podemos gastar en despedida en esto y por lo tanto pedimos que se reformule esta regla de gasto y que se modifique la ley de estabilidad respuesta y sostenibilidad financiera si por si esto fuera poco que es mucho todo esto se está aplicando a las corporaciones locales a las que se sirve un esfuerzo muy considerable que la administración central no está haciendo el esfuerzo fiscal de las corporaciones locales es el mayor el mayor de la reducción de déficit público las comunidades perdón las corporaciones locales tenemos un superávit global del 0,6% del PIB frente a un déficit hablamos de superávit del 0,6% frente a un déficit del 0,8% de las comunidades autónomas del 1,6% de la seguridad social y los 2,5% de la administración central o sea que quien está apareciendo los efectos perversos de esta ley son las corporaciones locales los equipamientos la administración local la administración central no gracias a las corporaciones locales se está reduciendo el déficit esto volvemos a decir afecta a la ciudadanía afecta a los pueblos a los más perversos ¿vale? bien dicho todo esto y para que hablarle más porque quiero que está bastante claro el gobierno del Estado se comprometió al inicio del año pasado con la Federación Española de Municipios y Provincias a realizar la ley de gasto para evitar que fuese tan restrictiva con el superávit de las corporaciones pero hasta la fecha no han procedido a ello bueno estos días se está hablando de esto en el Parlamento Español posicionante se obligue a que sea así pero desde el OPP no ha cumplido su paz oído profundo los siguientes anotos primero el Ayuntamiento de Cheste demuestra su solidaridad por el Ayuntamiento de Madrid e insta a la Federación Española la ventería inmediata de los controles financieros e impuestos al mismo por considerarnos un ataque injustificado a la autonomía local reconocida por la Constitución y en segundo lugar insta al gobierno a promover una reforma de la Ley Ormánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y del artículo 135 de la Constitución para que se modifique la regulación de la regla de gasto de modo que permita a las corporaciones locales que cumplen con los criterios de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera así como el control de la morsidad reinvertir el superávit fiscal y dar prioridad al gasto necesario para asegurar la prestación de los servicios públicos fundamentales por encima de los créditos de pago de deuda pública equiparando los requisitos presupuestarios impuestos a las competencias locales a los que se exigen al Estado y a las comunidades en la Unión Europea y esta es la motivación de la Sostenibilidad Partido Popular Gracias señor Alcalde el Partido Popular de Chester está no de acuerdo con una de las cosas que la Constitución de la Ley de Estabilidad ha comentado con otra sí que está de acuerdo y sobre todo en lo que hablamos de manifiesto como también y lo ha dicho ella es que hay un compromiso por parte de la Ley de Estabilidad de una revisión que entendemos que gracias a la situación económica que no les voy a recordar cuál es y cuál era cuando se diseñó este programa por lo tanto entendemos que se realizará en el programa correspondiente se intentará hacer un acuerdo conjunto para que todos los ayuntamientos podamos trabajar mejor y evidentemente nosotros confiamos en esa palabra en ese sentido estamos de acuerdo en que se debe de modificar pero para eso está el Gobierno y está la posibilidad de eso dicho esto nosotros en esta moción nos abstendremos yo añadir a lo que ha dicho la Concejal de Izquierda Unida que hoy precisamente se ha votado en el Congreso una moción que el Congreso leo textualmente el Congreso dice sí a tumbar la regla de Castro la Cámara Rafa aprueba una moción del PSOE que insta al Gobierno a reformar la llamada Ley Montoro pero sin capacidad para obligar a PP a relatar la polémica regla de Castro aquí en este PSOE Unidos Podemos Esquerra Republicana FEDECAT y Compromista han votado a favor de modificar los efectos más polémicos de la regla de Castro creo que esto es muy importante porque equipamientos aneados como el de Chester creo que se merecen poder destinar los ingresos reales a pues no solo a inversiones sino también a gasto corriente que es lo más cercano al ciudadano eso le hemos supuesto votado pasamos a votar votos a favor votos en contra abstenciones pasamos a la siguiente punto de la terapia moción de Esquerra Unida iniciativa para garantizar el acceso de las parejas de hecho a la presión de vida de los otros países es un punto que dejamos con gran pleno María Ángeles de esta opción que doy en el pasado en el ciudadano de la mesa que dice el Partido Popular con la condición de reunirnos con la persona que le había presentado para ir a hacer un acuerdo y con lo que trabaja conjuntamente en la cita de esta reunión el artículo la realizamos el otro día estuvimos presentes yo misma y el portavoz junto del Partido Popular José Seco y acordamos introducir en la moción los siguientes acuerdos sustituir el contenido del párrafo segundo por lo siguiente instalar el gobierno de España para que se cambie toda la normativa vigente para garantizar que las parejas de derecho tengan los mismos derechos que los matrimonios civiles significación temporal y de limón de equipo para que no arresten y sustituir el contenido del párrafo cuarto por el siguiente que se proceda al reconocimiento debido a la edad a todas las personas que hubiesen solicitado y se les hubiesen delegado con anterioridad a los cambios legislativos que se deriven de esta moción estos fueron los acuerdos y con estos dos acuerdos quedamos competidos a votarla conjuntamente en este pleno por el río Gracias señor alcalde Gracias. 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 Me ha sorprendido la noción porque el señor concejal del Parlamento Popular es claramente consciente de todas las gestiones que hemos hecho en este tema, pero de todas maneras voy a estar aquí llevando. Voy a explicar muy brevemente todas las gestiones que se han hecho desde este intervento respecto al tema de la educación porque la educación es un tema prioritario para este tipo de gobierno. Uno de los más prioritarios. En primer lugar, el 14 de diciembre de 2015, nada más de claro, el 14 de diciembre, remitimos con la Secretaría de Innovación un instable de actuaciones prioritarias predativas a infraestructuras de los centros educativos de la localidad. Ya en ese momento. Y he de decir que fue en ese momento porque la propia consellería nos instó a que lo mandáramos. Por lo tanto, el 15 de diciembre nos personamos, pedimos una entrevista y presentamos allí un listado de todas las reformas legislarias en los centros públicos que nos habían pasado las directoras. Hablo de 14 de diciembre de 2015. Previamente, a esa fecha, por lo que digo, habíamos requerido a las directoras de los centros de infantil y primaria en el consejo escolar municipal de los estados de necesidades. El 15 de diciembre de 2015 nos dirigimos al director territorial y al secretario económico solicitar una entrevista con tres puntos en el orden del día. Infraestructuras de los centros, centros de formación de personas adultas y cobrado educativo de Chester. Volvimos a reunirnos con la dirección territorial el 17 de noviembre de 2016 y en octubre de 2017. Y hemos solicitado otra para el 2017 de este año. A todas estas reuniones han asistido las directoras de los centros, miembros de las APAS de todos los colegios, y se han tratado todos los temas en diferentes consejos escolares municipales. Fruto de estas reuniones se planificaron las actuaciones que se han realizado durante los años 2016 y 2017 desde la Consellería de Educación, que han sido la reparación de la comisa del CEI Blasco y Valle, la pasarela cubierta del Blasco y Valle que se va a realizar antes de finalizar este año, la pavimentación de las vistas deportivas en el CEI 1 y 3 que se están haciendo actualmente, la pintura de la valla del CEI Blasco y Valle, la reparación de los patios de infantil y del comedor del final de los ríos, la rehabilitación del comedor en el final de los ríos, el cambio del sistema eléctrico en el final de los ríos. Por su parte, el Ayuntamiento ha realizado las siguientes mejoras y solo una de las grandes mejoras, no de las intervenciones de la brigada que se ha querido y son dos fuentes oqueos, y no era cuestión de entrenar las equipos. Pintura del CEI Blasco y Valle por fuera, pintura de la valla del Finer, pintura de la valla del CEI nº3, nave del CEI nº3 para equipamiento deportivo, habilitación de agua de consejos en el Finer, pintura de la valla del Ciner, acondicionamiento de jardines en todos los centros y poda de anulado, pinturas de la valla de la quiquea en todos los colegios y alarmas en todos los colegios. De las negociaciones mantenidas hasta el momento, quedan pendientes con Consellería la reforma de estas primeras expediciones, la reforma de varios del CEI nº3, que cubierta del patio, y la rehabilitación de la cocina del Ciner de la Valle. Por esto, tendríamos todo el paquete de reformas solicitadas por los tempos en 2015, ya realizadas, menos dos que se realizarán seguramente en el año próximo. Complementariamente, se pidió una reunión específica con nivel solar para la ampliación de 10 y 12 de febrero de 2016. Además de esto, antes de publicarse el decreto ley que ha mencionado el señor Concejal de Radio Popular, que hace referencia al proyecto que conoció con el nombre edificante, Conocedor en su asistencia, mantuvimos, hay que decir que una muy provechosa reunión, el 25 de octubre, con el Subdirector General de Infraestructura Educativa de la Generalitat Valenciana, Jesús García Gil, a la que nos acompañó el Ejefe de los Servicios Urbanísticos, quien nos explicó claramente el contenido del decreto que iba a publicarse, así como las condiciones de adhesión al mismo. Edificante es un proyecto de la Consellería de Educación que pretende dar solución a la desastrosa situación en que el Partido Popular, en convivencia con CIESA, dejó las infraestructuras educativas. Cientos de barracones, cientos de centros por construir y escasa inversión por lo que circula en mi acuerdo. Para ello, y gracias a un acuerdo entre la Consellería de Hacienda y Educación, en un esfuerzo inconmensurable, dada la infrafinanciación que produce la comunidad, se van a destinar 133,4 millones de euros para construir nuevos centros, eliminar los barracones y mejorar los existentes. Para que todo el mundo se haga una idea, el presupuesto en 2015 para estas cuestiones era de 57,3 millones, en este momento se van a destinar, en este año, en este proceso, 133,4 millones. Como muy bien sabe también el Consular del Partido Popular, va a empezar construyendo para eliminar todos los barracones y después la larga lista de construcción de centros nuevos que se fue acumulando durante el llevo del Partido Popular. Esa lista es la primera. Y se hará siguiendo un orden temporal, la Consellería tiene previsto hasta diciembre máximo enero entrevistarse con todos los ayuntamientos de esta larga lista para emprender estas acciones con el proyecto edificante. No obstante, nosotros hemos seguido insistiendo en este tema, porque evidentemente nosotros no estamos en esa lista porque el Partido Popular nunca presentó, el Partido Popular de Chester, nunca presentó a la Consellería un proyecto de aprobación del Instituto. Nunca. Nunca. Ahora es lo que nosotros condenamos. En el 2016 ya lo publicamos. Ahora, como ya lo producían y son conscientes de ellos, nos han dado citas rápidamente. Hemos hablado ya con Jesús Gil y también hemos dirigido, perdón, nos han dirigido a innovación educativa con Fresquet, el señor Fresquet, y nos van a permitir que en enero se va a quitar una página, perdón, una web especial para que los datos que no están incluidos en los listados oficiales podamos formar parte de este proyecto. Para finalizar todos los trámites es por lo que nos han dado inmediatamente hablar con innovación porque son ellos los que tienen que decir que nuestro proyecto es susceptible de acogerse a edificar. Porque, aunque el decreto dice infraestructuras y todo lo demás, para los centros que no estaban ahí, en el punto 2 dice claramente será condición que dichas actuaciones estén previamente contenidas en las excesivas renovaciones de obras de los años anteriores, etc. Pero, no obstante, podremos utilizarse actuaciones no previstas siempre que la citada conseguiría el estudio y por tono en la realización de criterios objetivos vinculados a necesidades de escolarización. Es el caso de la institución. A la educación de instalaciones provisionales o programas específicos. O sea, que para los nuevos se reduce bastante el ámbito. Lo digo porque lo dice el decreto, porque no lo he intentado, ¿no? Entonces, sí que tenemos el 8 de noviembre y el 8 de noviembre y el 8 de noviembre somos reunidos con Rafael Cescet, jefe de servicio de la licitación educativa, departamento meditivo normal para las decisiones. Ha dicho que la entidad de la ciudad de la reunión nos dijeron que tenemos. Lo tenemos, vamos, que os van a tener en cuenta prioritariamente porque, eso sí que lo hicieron bien también ellos, el Partido Popular, ese terreno, no sé si hay una integración popular o nosotros anteriormente, ya no lo recuerdo, pero ese terreno está tenido, es terreno de uso educativo y está calificado como escolar. O sea, lo tenemos perfectamente todo localizado para que se pueda emprender una obra, la obra que necesitamos. La dirección del centro presentó un informe súper completo de las necesidades de cómo ha comenzado el alumnado del Instituto en estos años y de la necesidad de la licitación del Instituto. Entonces, el tema del Instituto está claro. Además de lo nuevo de ello, nosotros, en la tarde no estuvieron, yo realicé una reunión que fue el 30 de octubre, cuando todavía no se había reunido con el director del Instituto, de reunir con las licitadas de los centros para que me volviesen a traer, a fecha de ahora de este año, las necesidades de los centros. Tenemos un nuevo documento de necesidades. Un nuevo documento. Ya lo tengo también. En el último consejo escolar, lo documentamos, está acá también y hemos solicitado una reunión con Santiago Osteñán y en la dirección territorial, para ver esas que son adecuaciones, cuantas va a asumir la dirección territorial para la mayoría o años suficientes y cuáles serían suscriptibles de introducir tanto de identificar. Por lo tanto, yo hubiera entendido, señor Secu, una pregunta, pero una moción, pues no la he hecho. ¿Vale? Usted está indicado que con los cursos posculares municipales tiene abierta la boca del despacho para lo que quiera, lo sabe, es consciente de que la relación con este tipo de gobierno es buenísima y que están aprendiendo nuestros suficientes contracciones a necesidad. Y, por lo tanto, lo que entiendo es que lo que tenía que haber hecho el Partido Popular, usted no lo estaba, pero su partido sí, era capaz de permitir que los centros educativos de nuestra población acumulasen la cantidad de deficiencias que quiera. Jamás lo deberían haber hecho. Presentar esta moción siendo consciente de lo que estamos haciendo, regaló una vez más que estar haciendo tecnología. No podemos aprobar una opción en la que el segundo párrafo de la primera página dice que el actual Consejo con absoluta dejadez y de decrecito de sustentación transfiere a los ayuntamientos una más presencia de sus competencias y no la podemos aprobar un progresista. El acuerdo con la Hacienda contempla que los ayuntamientos puedan poner sus servicios pendientes para hacer los proyectos y llevar el control de todas las obras. Pero el dinero íntalo, lo ponen ellos. Y no ponen los servicios técnicos porque no había tiempo material de hacer los proyectos de todas las obras. Porque no tiene los técnicos de SAI para hacer sus proyectos. Por lo tanto, en una cuestión en la que el Consejo requiere todo el apoyo, nosotros no vamos a aprobar una opción en la que dice que el Consejo hace la dejación de sus competencias. Porque no es verdad y porque no se aprecen en este ámbito. En otros ámbitos, podría estar de acuerdo contigo y esto no. Pero en este, imposible. Imposible. El Consejo no hace alejación en absoluto de sus funciones, sino todo lo contrario. Se cuesta más del doble de lo que hacían ustedes. Más del doble, ¿vale? Por lo tanto, además dicen que incumplimos las leyes, ¿no? Que el Consejo incumple las leyes. Es, vamos, ustedes las incumplieron todas en los 20 años que lo podrían hacer. Todas. Vamos. No se acuerdan. En cuanto a los acuerdos, el primero no da lugar. Instar a alguien a que haga lo que ella está haciendo no tiene sentido. Y la cabeza, todavía no se ha ido de todo, ¿eh? En cuanto al segundo, por supuesto, el Consejo Escuela Municipal será convocado en cuanto sea oportuno. Porque lo ocupamos muchísimas veces. Y tenemos todas las leyes de aquí. Es la espera para el tercer. Y como dije anteriormente, tenemos un abril en diciembre para completar todas las reformas planteadas. Y antes de que nos marchemos y nos marchamos, porque de los votantes no retienen su confianza, haber dejado los centros en unas condiciones muchísimo mejores de los que estaban. Y eso lo reconoce toda la comunidad educativa y ágil. ¿Vale? Por lo tanto, no olviden ustedes de que si no se hace por una vía, paremos por otra. ¿Eh? Y si la ciudadanía nos sigue votando, en unos cuantos años nos quedará, vamos, quedará como un vince. ¿Eh? Nosotros estamos por la escuela pública. Si volverán a votarles a ustedes, pues seguramente se entrarán mirando conciertos, que es lo que venían haciendo, ¿no? Porque ustedes están por el elitismo, por la aseveración y por el excesismo. Y nosotros, creo que nosotros estamos, ¿eh? Por lo tanto, el anuncio lo dejaba bien claro. Por lo tanto, no vamos a votar a favor de eso. Partido Popular. Señora concejala de Educación, me deja usted perpleo. Me está diciendo que va a votar en contra de un programa del privatito del Consejo de la Generalitat Valenciana. Que no se quiere decir a él que es un procedimiento más rápido que todo lo que usted está gestionando. En ningún momento en mi exposición he dicho que no lo estén intentando. También es cierto, ¿no? También es cierto que de todos los intentos que usted está haciendo, es verdad que nos ha comentado otra cosa, en particular a mí, pero la información más detallada la que vaya de usted es del pleno. Pero dejemos eso. Oiga, yo estoy hablando de Cheste. La moción que está aquí es para los centros de la Generalitat Valenciana. En su opinión, evidentemente, sobre la Generalitat Valenciana. Que me parece genial. Está muy bien. Pero hombre, primero que usted va a gocia. Pero me diga usted que la Consellería, pues bueno, tiene aquí el nombre de Cheste como una prioridad, porque no es cierto. No aparece en ningún listo de prioridades. Evidentemente, claro que tiene que pensarlo bien sobre ellos. Pero es que, al final, la ampliación no está materializada. Y usted mismo lo ha dicho. Entonces, espera, usted va a votar en contra, y entiendo que el equipo de gobierno va a votar en contra, de un proyecto que ha sacado el Secretario Autónomo del Partido Socialista y el Conseller de Educación de Compromís. Eso es lo que usted está votando. Porque esto es una vía que posiblemente sea más rápida para obtener lo que queremos. Le tengo que decir una cosa. Esconder ciertos detalles pueden llevar equivocación. Usted está diciendo que el Partido Popular no presentó en su día una plaza del Instituto. Evidentemente. Porque cuando el Partido Popular estaba, la situación que había en el centro educativo, no era exactamente el que hay ahora. Pero le quiero recordar una cosa. Vamos a hacer un cálculo. Usted sabe que yo soy mucha gente. Vamos a hacer un cálculo. Y no lo vamos a hacer hoy. Cuando quiera, quedamos. Digamos que todas las inversiones que han hecho ustedes en lo que llevan de elegir la cura, ni siquiera hacemos una al final, y luego haremos la comparación con lo que dice el Partido Popular. Porque el Instituto, que ahora estamos diciendo que necesita una afiliación, porque nuestros alumnos lo necesitan, no estamos hablando aquí de tema político, estamos hablando de una infraestructura educativa. ¿Me dice usted que la construyó? ¿En qué época se hizo? ¿Quién mandaba en la República y quién mandaba en Valencia? En la Consellería. Pues se lo diré yo, el Partido Popular. ¿Me quiere decir usted quién recuperó el Antico Instituto para que sea un colegio? ¿Se lo recuerdo? Porque yo todavía recuerdo las reuniones que se tenían en la Secretaría Autonómica y en la Elección Territorial para recuperar ese espacio y volverlo a llevar y poder optar por plazas públicas, un mayor número de plazas públicas, de la educación pública, en Cheste, y se consiguió en esa legislatura. Y le puedo asegurar que sé muy bien de lo que estoy hablando. Porque yo entonces estaba en la Consellería. Y esos temas los llevaba yo también. Por tanto, esa recuperación de ese espacio, de ese colegio, que ahora es un colegio que era el Antico Instituto en Cheste, lo hizo el Partido Popular. Y además, y lo tengo que reconocer, porque trabajé todo con todo, lo hizo un concejal de este pueblo. Y lo hizo el Sene Zapatero. Y eso hay que reconocerlo. ¿Me está usted diciendo que voy a recuperar un instituto? Un instituto que estaba abandonado para ofertar unas plazas públicas de educación y que se transforme en un colegio. Por lo que supone una inversión de ese tipo. No estamos hablando de alegrar porque no estamos hablando o estamos adiciendo de qué, de recuperar un edificio y de poner las condiciones que tenemos en ese colegio. Plazas que no existían. Plazas que no existían. Por lo tanto, oiga, cuando usted está hablando, de tema público, acuérdese que en Cheste, el señor Domene, el alcalde anterior, hizo muchísimo. Y todos sus concejales también. Y en eso, no vamos a tener ningún tipo de cortapisa de defender lo que se hizo. A nivel automático, usted puede contar que quiera. Incluso en algunas cosas puede estar claro. Pero en Cheste, usted no puede decir que Radio Popular no ha hecho una apuesta por la educación pública. Dicho eso, el Instituto del Partido Popular. Y ahora hace falta una ampliación. Y lo que le estamos diciendo es, apruebe usted, le ayudamos, apoyamos, queremos que se sumen a una iniciativa del tripartito de la Generalitat Valenciana. El Partido Socialista, de hecho, es que va a votar en contra de un proyecto de su secretario económico. Y no vamos a hablar del señor Mijal, porque hoy no está aquí. Porque es que el consejero es el coctobis, por tanto, será, mire, puede hacer todos los comparachos que usted quiera. Y nos puede hacer la patografía de la Compría Valenciana. Y cuando quiera podemos hablar de eso. Pero estamos hablando de Cheste. Estamos diciendo que es un procedimiento más rápido. Está hecho por decreto ley. A poco que sepamos que un decreto ley se hace de forma rápida para descongestionar el trabajo burocrático que tiene la propia consellería. Yo toda la semana estoy en la consellería. Y los trabajadores nos dicen que tienen una carga de trabajo muy importante. Y si nosotros somos capaces de quitar la descarga, de gestionarlo bien, y de poder conseguir esa ampliación de forma más rápida, aquí estamos esperando. Pero es que, oiga, es que es un proyecto suyo. Es que esto es lo del Partido Popular. De Chester. No es de la señora Valenciana. No es de la señora Valenciana. Nosotros ya nos hemos sumado. Es que ya nos hemos sumado. Es que ya nos hemos sumado. No puedo decir que no nos vamos a sumar cuando acabo de decir hace dos segundos que ya nos hemos sumado. Vale, disuelvo. Pero es que tanta mentira fecha no podemos estar. Termina, señor Valenciana. Muchísimas gracias, señor Valenciana. Espero que, como yo, ni tengo un para él, ni tengo un para mí. Y yo entiendo que se ponga el profesor cuando dice la realidad. Y cuando ustedes llevan la tonelada de lo público, y nosotros les hemos dado una elección en plazas públicas de inversión en Chester. Y el anterior legislación y el anterior legislación. Y al igual no estaba yo. Pero sé de lo que habla. Por lo tanto, si usted quiere votar en contra de sumarse a la edificación porque ya está dígame, lo hemos firmado ya. Estamos metidos en el programa edificar. Perfecto. Usted misma ha leído uno de los apartados como nosotros hemos hecho para estudiar el Real Decreto y dice que, en todo caso, aunque no estén concentradas en las prioridades, se podrán sumar proyectos. Oiga, ¿qué nos frena? ¿Se han sumado? ¿Han firmado ya el Estado? ¿Y han pedido por el protocolo que ha articulado la consellería esta en edificar? ¿Sí o no? ¿Es que sí? Perfecto. ¿Es que lo bueno? Lo haríamos cuando se puede. Lo haríamos cuando se pueda. Lo haríamos cuando se puede. Lo haríamos cuando se puede. Lo haríamos cuando se puede. Entonces, si usted me dice que ahora va a votar en contra de la moción, la única cosa que usted me está diciendo es no saber mal que ustedes lo hayan traído aquí. Oiga, es que yo, yo, y estoy seguro que el resto de compañeros del Partido Popular no vamos mirando el modelo político para ver si algo es bueno o no es malo. Oiga, es bueno. Nos da igual quien lo haya hecho. Y usted sabe que es a la política que sigue este grupo en esta legislatura. Y sabe cómo funcionamos nosotros. Y en particular yo porque he dado unos temas comunes. Por tanto, si tenemos el convencimiento suyo de que se tiene su manera de identificar y el único problema para ustedes es la redacción que tiene la moción, elimine la parte de la redacción que usted quiera. Elimine la parte que usted quiera. Por lo cual, si en la exposición de motivos hay algo que para una piel fina le molesta, no pasa nada. Nosotros admitimos nuestro error, lo quita y votemos a favor. Votemos a favor en pleno. Y votemos a favor no de que cuando se pueda se haga. No. El Ayuntamiento, Emplego y todos los grupos políticos que hay en Chester queremos la vía más familiar, que a día de hoy es significado. Y es un proyecto del Partido de la Generalitat. ¿Verdad? Es que... No sé cómo explicaste. Conclusión. Si hay algo, le repito, que le molesta, quítelo. Nosotros lo admitimos, pero votemos a favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Vamos a ver. La piel fina, yo pensaba que no la tengo. Soy morena y la tengo bastante lenta. Me cuesta bastante sentada, pero hay cosas que no aguanto. Simplemente. Vamos a ver. Aquí hay una moción presentada. Y he leído perfectamente el preámbulo, en el que dice, y lo he leído algo, lo he leído. Que, al igual que un síndrome absoluta dejadez en el ejercicio de sus funciones, transfiera a los ejecutamientos partes esenciales de sus competencias, como es la construcción de los centros educativos, evidenciando su incapacidad de gestión de sus provechos educativos. Y he dicho claramente que nosotros, eso es mentira y no vamos a votar una moción que viene. En lo largo de mi disposición, y como toda la ciudadanía lo va a oír, he dicho que nosotros ya hemos solicitado acogernos a edificar. Ya lo hemos solicitado. En dos instantes. Como ya lo hemos solicitado, subiendo la plaza, es que ya lo hemos solicitado. Solamente queda hacer la formulación en el momento en que la plataforma destinada a tal efecto lo hago. Pero nosotros, no es que estamos renunciando mal, es que antes de que saliera ya hemos ido a reunirnos para asegurarnos de estar en ese proyecto. Ya lo hemos solicitado. Por lo tanto, sería una tontería volver a votar aquí algo que ya está solo. Este ayuntamiento, como ayuntamiento, no como PSOE, como Incierta Vida, ni como Comprovís. El ayuntamiento en pleno, representado por el señor alcalde y la concejada de la educación, que son los representantes, ya se han reunido con Jesús, Macías, Gil, a quien usted conocerá, porque ya está en consellería. Y con Rafael Fresquet, le han explicado todo el proyecto y formalmente han solicitado formar parte del proyecto en fiscal. Por eso, usted no debería ir diciendo que nosotros vamos a votar en contra de unirnos a ese proyecto, puesto que ya hemos solicitado unirnos a él. Ya lo hemos solicitado. Y como ya lo hemos solicitado, no hace falta que ustedes quieran que no es una heralia de algo que ya hemos hecho con ustedes. Que es solicitado como todo. Además, también le diré que si el señor Tampico Mene, que no fue el señor que se lleva en el año, evidentemente, sería el ayuntamiento de Chespe, el que solicitó en la figura del señor Tampico Mene, el instituto, la transformación del antiguo instituto en un centro público, fue debido a las últimas presiones que recibieron su vida. Y a las comunizaciones de toda la comunidad educativa, igual que en un instituto. Yo formé parte de la plataforma de defensa de la escuela pública, comarcal durante muchísimos años, reivindicando pueblo a pueblo y centro a centro y centro a centro como decente que son. Y además, presidí la plataforma durante muchísimos años, como yo, encerrándonos en todos los ayuntamientos y pidieron que se construyeran los institutos necesarios. Y se fue un ácido uno o el uno. Y si no me equivoco, el de Chespe fue el último. Y lo que probaré. Y si me equivoco, pedí la tercera y disculpas. Pero en toda la comarca, para conseguir que el Partido Popular que entonces, veinte años de gobierno construyeron los institutos, fue a base de movilización popular. De movilización popular, al final se consiguió, porque claro, habría que poner la ESO de los institutos. Vamos a buscar el año y lo estudiaremos usted y yo. Y le voy a traer todas las organizaciones que se hicieron y todo sucio para conseguir los institutos. Y de toda la comarca, si este fue oro y lo vamos a buscar. Lo que nos dirán, que se hiciera claro, es que ya no tenaban a ver ello. No cabían los niños y los colegios. Y encima, he hecho este cepato con los centros. Y le diré algo más. Lo que se tenía que haber hecho bajo mi perspectiva, ahora, lo solamente de la perspectiva, era construir un nuevo centro no reestructurar la historia. Tiene un montón de deficiencias en toda la infraestructura eléctrica y hubo que hacerlo un montón de animaciones. Lo que había que haber hecho era un nuevo centro. Y os voy a buscar la pregunta también porque no se congelaba con la empresa. Que la decisión de formar el IES no sé... No estás buscando. No estás buscando. Porque yo recuerdo que estaba en conces en el Consejo Público Municipal de Cheste. Porque yo estaba en el Consejo Público Municipal de Cheste hasta que he sido concejada. Siempre. Pero claro, la compañía no va. ¿En qué momento se aprobó eso? Y yo ya tengo que en el Consejo Público Municipal se de aquí cuando yo estaba y recuerdo yo lo que había encontrado porque queríamos muchísima gente un centro. Un centro. Pero bueno, siempre con eso. Entonces, no es que ya no llevamos ninguna ventaja ni nada. Es simplemente que quien hace un trabajo es que en su momento el señor David N. se llevó tal, tal, tal de haber hecho distinto y de haber reformado el otro. Nosotros no nos estamos llevando de esto de ninguna negra. Lo que queremos es que el distinto se amplíe. Y se amplía desde que se amplía. Que se va a ampliar casi pensamos que tenemos la salida. ¿Cuándo? Nos da igual. Nos da igual desde ahora de que lo inauguren a ustedes y se pongan en la negra de que va a ir a volver a usted. A pesar de que lo hayamos hecho nosotros porque aquí no se sabe que lo que harán las funciones de defensa aquí. ¿Vale? Nosotros estamos teniendo todo el trabajo. Pero lo que tampoco estamos dispuestos es a que ustedes ven a decirnos lo que tenemos que hacer cualquiera lo hemos hecho. Pues que es una cosa película. Es que no tiene sentido y usted lo sabe perfectamente. Y como lo sabe perfectamente y yo soy una persona bastante seria. ¿Eh? Bastante seria y además que no me gusta mentir en absoluto. ¿Eh? Esto es lo que ustedes dicen aquí ya está hecho. Nosotros vamos a hacer la lista no solamente en la presión del sistema sino en todo lo que podamos en todo lo que podamos y sabemos toda la parte que contamos con su ayuda. No tenemos ningún problema de reconocerlo donde sea y lo reconcedemos. Pero no hace falta una emoción que lleva ese interés. No hace falta eso. Y no lo vamos a hacer. Vale. Yo añadiría una cosa. Aquí se han dicho palabras muy fuertes. Dejación de funciones y falta de respeto a este pueblo ha tenido siempre el gobierno del Partido Popular mientras ha gobernado señor Seco. Dejación de funciones ha hecho siempre la Consellería de Educación gobernada por el Partido Popular en este pueblo. Cuando en este pueblo hacía un tercer centro, un tercer CEI, porque había una población suficiente para tenerla, la Consellería de Educación miraba para otro lado porque aquí gobernaba el Partido Socialista. El instituto, como muy bien ha dicho la compañera, se hizo tarde y pequeño. De hecho, en el año 2007 cuando entra a gobernar el Partido Popular se inaugura el instituto que ya es pequeño porque los cuatro años anteriores había estado gobernando el Partido Socialista e Izquierda Unida. Se nos ha tenido siempre a la cola de todas las inversiones en materia educativa. El CEI número 3 que se hace en el antiguo instituto lo paga las reformas este ayuntamiento cuando los colegios es obligación de la Consellería hacerlos. Eso, yo tengo buena memoria y estaba en la oposición y lo criticamos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que pagar el pueblo unas infraestructuras educativas que tiene que pagar a la Consellería? Que mientras desviaba el dinero a través de la empresa FIEXA en corrupción. Eso es lo que ha hecho el Partido Popular mientras ha gobernado durante 20 años en la Comunidad Valenciana. Mirar para otro lado, hemos tenido barracones en Erlasco durante más de 20 años gobernados por el Partido Popular, repito, la Consellería de Educación. El CEI número 13 tuvo que habilitar un edificio antiguo cuando nos correspondía un colegio nuevo por la población y el instituto se hace el último y pequeño. Como en ese año cambia el gobierno y manda en sexto el Partido Popular se amplía, que sigue siendo pequeño. Se ha sido el gobierno del Partido Popular durante más de 20 años en la Comunidad Valenciana. Que además no tiene suficiente personal ni suficiente técnicos porque la ley Montoro y vuelvo a mentar al diablo, sí señor, porque la ley Montoro impide crear puestos, modificar plantillas y porque además la Comunidad Valenciana tiene una infrafinanciación. Esa es la gestión del Partido Popular en Madrid y en la Comunidad Valenciana durante años. Con lo cual, demagogia la justa. ¿Pues a favor de la moción del Partido Popular? ¿Pues a favor de la moción del Partido Popular? con los diputados ap Männern Pueblo. ¿Pues a favor de la moción del Partido Popular? Pasamos al punto número diez, asuntos de alcaldía. Yo ahogé un sentimiento a responder asuntos pero sí que voy hacer una excepción porque hemos recibido de la Poliafil de la Comandancia de Valencia una felicitación a la Policía Local de Cheste por su opción durante el Mundial de Motociclismo es un texto que creo que hemos distribuido también en particular y en él se hace referencia al esforzo de toda la plantilla y particulariza también particulariza también la persona del inspector jefe Daniel entonces quería decirlo en pleno porque creo que se ha hecho muy bien y han hecho un esforzo muy grande porque teníamos la amenaza de nivel 4 de alerta antiterrorista y por primera vez hemos tenido que poner pero hemos tenido que poner medidas que nos indicaba la Guardia Civil en coordinación con ellos de vallas de Jersey de calles bloqueadas con vehículos de guía de emergencia del cuartel de la Guardia Civil etcétera entonces ha habido una muy buena coordinación y quiero agradecerles ese trabajo no solamente por esta unidad antiterrorista sino por el esfuerzo intenso que han hecho por ejemplo en computaciones de droga en evitar también en sacar en sacar algunos carros de la Comedia Legal como está en el momento también del mismísimo centro de la fiesta en el cruce de Pérez Tal 2 con la María Castilla y luego además pillar a la furgoneta nitriza que tenía toda la calle y 20 planchas pero eso 20 puestos de Comedia Legal que hubiera gastado ingresos a los vallas que realmente estaban establecidos y a las casetas que realmente estaban establecidas etcétera muchísimas actuaciones y bueno la verdad es que lo digo orgulloso por el trabajo que se ha hecho y orgulloso de toda la policía local de Chester y particular del inspector así que lo quería decir y a mucho pasamos a bueno bueno esta no la tenía yo pero bueno también hay también me pasó el propio el propio inspector jefe una petición de utilización a la plantilla que les vamos a distribuir a todos los agentes que creo que les beneficia para temas de promociones y presentarse los miembros y tal y bueno ya que no han hecho bien pues y es una petición que es parte del propio inspector jefe ya está pasamos a los todos nos tenemos dos preguntas gracias señor Robert Taldé señora concejal de la defensa el partido popular de SESTE que se todo ha dicho a que diseñar y pusiera alcanza el fin de semana del gran temio de un protocolo para el acceso de personas con movilidad reducida puede decir que es que me dias el tomar el gran aspecto muchísimas gracias señora concejal perdón claro de SESTE listo antipartito de SESTE para el producto de SESTE el diseño y puesta en marcha para el gran premio de un protocolo para el acceso de personas con movilidad reducida esa comunicación se informó personal al concejal de compromiso y no está dejando la pregunta sobre la mesa no obstante nos puede decir que medidas se tomaron al respecto vamos a ver si este tiene accesibilidad la que tiene vale pero bueno la accesibilidad para personas con movilidad reducida no se tomó ninguna medida especial es que no sé a que te refieres yo en el tema que a mi me conciende se pusieron cinco váteres para discapacitarlos cinco de los 130 normales cinco tipos setas y cinco para discapacitados se repartieron aquí en la plaza en el objeto había unos como la verdad es tipo conveniente pero otras medidas desde luego a mi y me consta su solicitud ni desde luego se han tomado pero bueno es que no sé a que medida está lo que quieres las calles son las que son las acciones son las que son si que es verdad que tendría que haber un plan de movilidad mejor del que tenemos en Chester pero en ese evento especialmente no sé que se podría haber hecho bueno ya le digo que hablaba además fui yo personalmente que habló con un componente del equipo de gobierno en este caso con el señor Guijarro le planteó la idea le digo que estamos a su disposición para diseñar un tipo de pedias porque tendríamos que ir de profundo porque parte del problema que se podía generar podía ser importante además había una interesada que nos pidió que gestionáramos el tema y al final la contestación fue que no había nada usted nos manifiesta que ha seguido así y lo que sí que le decimos es que para las próximas ocasiones tenemos que hacer algo y el partido popular desde luego le interesa muy mucho me parece perfecto y desde luego que no reduiremos un tiempo suficiente para pensar que por el momento bien señora dos de Jala de Hacienda las preguntas que le voy a hacer a continuación son bastante sencillas se puede contestar con un sí o con un no espero que la contestación sea clara y no nos haga una radiografía de la política nacional porque anteriormente se nos ha hecho una autonómica usted ha hecho una nacional bueno no sé a lo mejor me hace una europea pero bueno primera pregunta ¿Encheste se produce el consumo de sustancias estupefacientes durante siete semanas del gran premio? dos encheste se sobrepasa en diferentes zonas el máximo acústico recomendado en núcleos urbanos es decir contaminación acústica tres encheste se sobrepasa las emisiones contaminantes por ejemplo de visoener CO2 de motores de combustión interna se entiende y también por otros elementos como entre comillas el quemado de ruedas señora concejala de Hacienda todo lo que le he preguntado a la contestación es que sí todo se produce igual que cuando gobernaba el partido popular de Chester la diferencia es que entonces ustedes al gran premio que gestionaba el partido popular de Chester le denominaba y entre comillo Chester la ciudad sin ley a diferencia de cuando usted está en el gobierno que pasando estos casos que evidentemente no creo que me tiene ahora usted le llama al evento entre comillo Chester ciudad del motor cierro comillas señora concejala reconozca su error y pida perdón muchas gracias yo si le tengo que pedir perdón no tengo ningún inconveniente en pedirle perdón si superan los consumos de sustituto eficientes por supuesto se superan los decibelios por supuesto el H2O pues la verdad no lo he decidido pero vamos teniendo en cuenta la cantidad de vehículos que circulan por la localidad o social seguro que sí simplemente tengo que decirle que existe como ya he dicho en mi informe hay más de 150.000 personas posiblemente el porcentaje por personas no es superior a otro fin de semana posiblemente teniendo en cuenta el número de personas que los visitan yo como no tengo ningún inconveniente en pasar todos los datos la transparencia es lo que a mí más me gusta y de hecho creo que soy el único concejal que da cuentas en pleno lo mismo de la gestión de la consultoria que hoy del mundial y si algún día me piden dos cuentas por supuesto que las daré lo que demuestra que estamos tomando medidas en esa dirección pues es la cantidad de sanciones que la policía local ha puesto por este motivo controles los que podemos o sea nosotros con 60 policías locales y con 150.000 personas hacemos lo que podemos controlaremos como he dicho en mi informe más el consumo de alcohol y de estupefactos controlaremos el ruido controlaremos los horarios nuestra intención es mejorar en lo posible el evento que no es algo que nos hayamos inventado en el partido popular y en el partido socialista esto está aquí desde hace 19 años intentamos gestionarlo lo mejor posible de hecho este año las medidas antiterroristas nos han ido muy bien para que no circularan motos con la avenida de Castilla han circulado muy poquitas eso da seguridad para los ciudadanos que van a pie con niños con cochecitos incluso o personas como tú me dices con movilidad reducida han ido menos motos es verdad que el evento es un evento de motos donde la gente pues quiere estar a la de su moto y y es difícil de controlar pero bueno la intención de este equipo de gobierno es mejorar en todo lo posible que sobre todo la seguridad lo que da David y en eso estamos y si que quisiera hacer un pruebo pidiendo perdón porque me apunta mi compañero que le denomina las aplicaciones capital del motocicleto y simplemente también para terminar con usted yo creo que se supera los consumos de sustancias respecto a fin de semana convencional yo creo que sí si tenemos en cuenta que hay 150.000 personas pues a lo mejor pero en fin que sí que sí que sí que no tengo ningún inconveniente en reconocerlo pero tenemos los medios que tenemos y desde luego este año que puedo dar fe de que lo mismo guardia civil en los accesos a la población se han hinchado a poner multas por este el alcohol los conductores la policía local hay que tener los datos han puesto muchísimas sanciones y muchas más que otros años se ha controlado el ruido de las motos en cuanto se veía una moto trucada se le paraba y se le impactaba se han tomado muchísimas medidas para que la guardia civil que siempre es aquí en las juntas de seguridad quien nos prohíbe todo lo prohibido todo lo posible pues para que nos felicite será porque la gestión ha sido buena yo no sé a qué fecha a qué fecha es este titular que estaba con el partido ¿no lo puedes decir? ¿no lo puedes decir? no sé la fecha no sé la fecha sabes el titular no sé la fecha bueno no sé cuándo sería la fecha pero lo tenemos que recogar ya no es el partido popular ni el partido socialista cuando empezó el mundial en Chespe realmente esto es una ciudad de Sileid pero lo podemos decirlo con todas las letras había carreras ideales en la Universidad de Castilla y en la Catedraliria hubieron incluso muertos allí en la propia Catedraliria entonces es un dispositivo muy complejo en el que participa mucha gente en el entrenamiento en la policía civil en la policía autonómica etcétera y se ha ido creo yo mejorando más obviamente en los últimos años entonces poco a poco se va aprendiendo y se van mejorando las cosas se han evitado muchísimo los atascos por ejemplo la policía local ha hecho un esfuerzo que se me olvidaba de aumentar antes había incluso agentes que iban se pidió autorización para el policía de incógnito para poder pillar a la gente cuando estaba detogándose el terreno se consiguió unos perros realistas de detección de droga y cuando bajaban del tren ya les pillaban había radales bueno es que es fundamental la tarea en gente del mismo modo que nosotros hemos introducido estas mejoras en los años anteriores también se introdujeron poco a poco se estaba haciendo pero si que es verdad que aquí si este se podía decir que esto es una ciudad así a todos los efectos no había control absolutamente nada al principio de limpiar y poco a poco se ha ido dejando entonces no sé es una tarea colectiva yo si que esto nunca se nació así y me niego a que usted ahora al haber a la policía local y diga que al principio no había ningún tipo de control porque la policía local seguía trabajando y la policía local existía si no me equivoco el producto de policía local existía en esa época yo creo que que usted no quiera piñer y que quiera seguir con su tecnología que tanto le gusta esa palabra diciendo que la doctora no hacía mal ni usted lo hace tan bien ni en nosotros en su día no he dicho eso pero además la policía local en su momento hacía todo lo que podía pero se va aprendiendo y se da y se da cuenta que en su momento que había que tener más policía más policía más policía más policía poca a poca o sea en el día no habrá la policía de acción no sé ni quién estaba yo sobre este tema le gustaría pedir una reflexión pero no solamente lo que había vivido por su historia sino toda la policía entonces lo que ha dicho el señor es un poco por la gente y antes ocurrían las cosas como el trabajo y ha ido mejorando el intento de controlar la situación pero ¿qué solución tiene esto? prohibimos que entre las motos prohibimos que entre la gente prohibimos que sean los demás cuando quieran hablamos de esto el señor ya hablamos de esto el señor porque seguramente ahí está la clave de la cuestión la cuestión es la cual no es que pasen unos y otros la cuestión es qué tipo de evaluación queremos si realmente los perjuicios compensan las ganancias compensan los perjuicios quien gana quien pierde hablemos desde luego aquí y hoy no ¿continúas? sí claro por alusiones y luego como luego nos sentaremos y hablar en el tema pero para terminar con esto ni era la ciudad ni ahora se hace todo perfecto es un exceso bien señor Andrade hace poco se publicó no me sé la fecha si necesitos de creer de mi palabra para saber la fecha no se preocupe que yo buscaré pero hace poco tiempo recientemente se ha publicado una nota de prensa respecto a una construcción a una nueva construcción una rotonda en la CB50 en particular el acceso que conocemos hacia el almacén municipal queremos recordarle que el Partido Popular de Cheste estancia del mismo el Partido Popular de la Comunidad Valenciana presentó unas herramientas a los presupuestos generales de la Generalitat Valenciana de dicha mejora en las B50 y de la Junta y quiero recordarle también además que el tripartito es decir su Partido Socialista en las Cortes el Compromís y otros votaron en contra ahora sabe usted se hace la foto de la futura obra y en la noticia no se dice nada sobre la iniciativa que el Partido Popular de Cheste hombre comprenderá que como mínimo la noticia es claramente había puesto incompleta voy a decir mejora y por tanto al menos no responde a toda la realidad la pregunta señor alcalde a mediados del mes de octubre se solicitó una reunión para tratar el tema porque entendemos que es muy grave de comunicación piensa dar la fecha para la situación respecto al tema de la comunicación si la persona desde que termine el año la buscaremos un hueco respecto a la rotonda de la Cine 50 bueno no se si le habrán presentado ustedes una moción o no en las Cortes pero el caso es que yo el año pasado por ejemplo el año pasado pedí una reunión con Carlos Domingo que es el director general de infraestructuras le dije que quitamos una rotonda de Aloys y al cabo de un mes la pregunta está pasada yo no soy la reunión que usted presentará eso sucedió el año pasado y este año se ha sucedido exactamente el mismo tuvimos una reunión con María José Salvador por la César Consellera por otro tema le indicamos el tema y me dijeron que volviera a llamar a finales de este año llamamos a finales de este año que es la de la Cine y la van a cerrar rápido yo no soy de que son los los contras las medallas pero el caso es que hemos pedido estas entradas estructuras y hemos tenido una respuesta inmediata eficaz y además el año pasado que se 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 la humanidad y se lo hacen. Y además ha dicho que en un mes ya de hoy. Pues claro, eso yo no sé cómo se llamará en su partido, en el mes se llama Fectarín, se llama gracias. Yo la verdad es que no sé si se viene comentando, pero bueno, en el caso del Instituto era una consecución, digamos, cuasi mística, ¿eh? No, era una consecución mística entre David Omenek y la devorción pública para hacer el Instituto, y ahora la retónda a investigar, es gracias al Partido Popular, que hizo una moción. Pero usted tiene que salir ya en una base de datos de Excel con todo lo que usted ha dicho por ahí, pues no. Claro, quiero decir, nosotros hicimos una gestión y ha obtenido una respuesta muy rápida y yo estoy feliz con ello. Si, para que se consiguiese la retónda, esa moción del Partido Popular, que creo que nadie en las partes valencianas se acuerde, si eso ayudó, bienvenido sea, bienvenido sea. Así que es la que le hacemos esa, la parte alícota del Partido Popular en la realización de la legislatura. Yo les pediría al Partido Popular que esa misma enmienda, por supuesto, es la GAN para una mejor financiación de la comunidad valenciana, que buena parte nos ha dado, y lo votan en contra. Ese es el Partido Popular. Señora González, me hace una pregunta. ¿Me puede decir quién aprobó, quién diseñó y quién votó a favor del sistema financiero que tenemos actualmente? Y me puede decir... ¿Me puede contestar? Sí, el gobierno de Rodríguez Zanfatero, señor Seco. Pero quien está gobernando seis años después, este país. ¿No ha habido tiempo de cambiarlo? Está caducado ahí. A primera vez que tenía un aplazo, que está vencido, ¿quién gobierna? Cuatro años con mayoría de su lucha del Partido Popular. No la puedo barba cuando quisiera. A Valencia solo se le ha mirado para preguntar. El Partido Popular a Valencia solo lo ha mirado para atrever. ¿Para invertir y financiar adecuadamente? No. Y ahí están las preguntas. ¿Tiene más o menos preguntas? Sí, tengo un problema para la señora Consejera de Hacienda. Esperamos, esperamos... Perdón. ¿Puedo llegar a cobrar doble? No se preocupe, no me lo puedo. Señora concejala, no se preocupe. Llego aquí, terminé la tanto, no me lo puedo. Me acuerdo que dije que no quería cobrar nada. No lo digo porque... También está bien. Le hago la réplica, le hago la súplica. Luego, de ya que ustedes se preocupan tanto de la financiación, y lo hicieron tan rematadamente mal, como usted está diciendo, que está el sistema de financiación, y como además dotan sus políticas autónomas, pienso una cosa, y tendremos que aclarar entre todos, que participen en la negociación para cambiar el sistema de financiación. Y que no dan política de eso, sino que hagamos acuerdos nacionales. Nuestros representantes, en cada comunidad autónoma, por supuesto, lo que quieren es defender su comunidad autónoma por encima. Pero lo que hace el Partido Popular es premiar a Canarias y al País Vasco, a cambio de que le apropen los presupuestos. Bueno, creo que hemos centrado en lo que muchas veces nos pasa, que es justo el partido y nos desviamos de lo que son los juegos y las preguntas que ya se han decidido en algunas ocasiones. ¿Tienen alguna pregunta más, aparte de comprar? No. ¿No? Entonces pasamos a dos preguntas de la posición. ¿Por qué no es el lector? Perdón, el lector. Perdón, de la República. Asuntos de la alcaldía, se me ha pedido antes comentar un tema. Es que nos habíamos pasado una documentación que habéis solicitado sobre los reparos de intervención y luego sobre los gastos de locomoción y otros gastos protocolarios y nómina exactamente del tipo de documentación. Entonces, os lo vamos a pasar, porque yo he firmado ya la... No sé si os haya pasado, pero yo he firmado ya la condeficio y la interceptora creo que os lo voy a acelerar. Mañana se puede venir a tal y si no, inmediatamente, tendréis la información. Pero así, por ejemplo, a grandes gastos os puedo avanzar que hay bastantes diferencias. Hay bastantes diferencias. En la legislatura, por lo que respecta a temas de locomoción, los gastos derivados de la alcaldía y tal, el Partido Popular se gastaba aproximadamente unos 700 euros al año de locomoción y tal. Y nosotros, de momento de media, llevamos unos 400 euros al año. Bueno, eso son... A mí me parece normal que cualquier organización, sea el ayuntamiento o sea una empresa, pues para que los desplazamientos a el equipo de lo como motivo de su trabajo o también a los trabajadores que tienen que realizar gestiones. Lo que ya me llama más atención es el tipo de gastos que en algunas ocasiones estaban reunidos ahí. Yo recuerdo, y me produjo casi un estado frío, porque realmente, bueno, también me parece normal que haya alguna invitación a algún restaurante, algún vino, alguna cosa, algún detalle, un poco claro, eso puede hacer, pero lo que no me parece reflexivo, en el plan de las cameras, y lo podéis poder encontrar en el final de esa documentación, es que haya regalos de Roberto Berino, de Cali Marrera, de restaurantes con facturas de 400 euros. Hay detalles también mostrados en los ingresos, con un obsequio indeterminado de 120 euros. Ese tipo de cuestiones están. ¿Saben? Eso es lo que pasaba cuando estaba en el ayuntamiento. ¿Saben cuántos gastos de eso se ha organizado yo? Que creo que hemos probado con la ayuntamiento ahora. Cero. Cero. O sea, que ha pedido eso, y creo yo que no salen muy bien en esa foto. Creo que no salen muy bien en esa foto. Ustedes podrán analizar y ver toda la documentación. Luego también había, estoy recordando, había hoteles, hay una factura de un hotel, de estos de cinco estrellas, de Madrid, la línea América, que ascendía a 1.200 euros. Esto es lo que pasaba en las editaturas de la Mieda Viene, que al frente de la Mieda Viene. ¿Por ahorita? Sobre todo coincidía también con la confección y tal. Es decir, hay unas de los gastos que me parecen muy normales, pero hay otros que me parecen incluso por las fechas en las que se producían, que al fin de la crisis, me parecían indignos, indignos y vergonzantes. Pero bueno, todo el mundo puede plantear de tres. Y luego por otra parte, en la cuestión de los reparos, les vamos a preguntar todos ellos y decirles que que hay 30 contratos que hay por reparos de la interlectora, de los cuales el Partido Popular originó reparos en el caso de 29. De los 30, 29. Entonces, eso vaya por delante. Luego, por otra parte, tiene que indicar que ya hemos podido resolver, hemos podido regularizar el caso de seis de ellos. Empezamos con los demás con el día, que sería el caso de una recaudación que asciende a unos 100.000, en el día de media, creo que eran unos 100.000 euros al año, si no me equivoco, y más en algunas ocasiones, pero ya vamos a 120, 140, digo de media. Hemos podido agregar también el contrato de la interlectora de la interlectora, que también son unos 50 o 40.000 euros al año, si no me equivoco. Y luego, algunos alquileres que estaban colocados. Luego, también indicar que el concejal de servicios inició, hace ya un tiempo, los trámites, y también, lo que pasó, por qué no, la igualización del contrato de las basuras, también está en marcha de la jardinería. Luego, también pusimos en marcha el de la iluminación, el de la turiceo, que estaba a punto de culminar, pero había un error en el suelo, y vamos a tener que empezar desde el principio. Entonces, quiero que seáis conscientes de que de estos 30 contratos hemos tratado por lo más difíciles, que para seguir su tramitación puede durar, a lo mejor, un año, porque la recaudación no ha terminado todavía, no hemos arreglado, pero estamos pendientes de algunas programaciones judiciales que han ido al respecto. Entonces, puedo decir eso, que hemos arreglado seis, están en marcha otros seis, o sea, que haremos, este año, habrá arreglado más o menos la mitad, y seguiremos con los siguientes. También anunciar que habían hecho una providencia de alcaldía para que ese proceso se acerene todavía más, nos van de un acuerdo con la intervención y el secretario y el tipo de gobierno vamos a poner una especie de priorización por gravedad, por temporalidad y por cuestiones de tiempo para poderlos ir eliminando, que creo que no nos vamos a poder eliminar todos, pero porque además también tenemos derecho a hacer nuestra gestión, no vamos a estar aquí cuatro años solamente agregando treinta contratos por conformes de reparos de intervención. Pero bueno, se los vamos a pasar y ustedes los van a analizar por si los podamos o semanalizados. Pero yo os digo, de los treinta que hay, veintinueve creados por el Partido Popular, seis, hemos seguido la callar, seis estanciones de solución. ¿Cómo se pregunta la pregunta? Bueno, todos habéis felicitado a la policía local por su actuación en el Gran Premio y yo además quería felicitarles no por la actuación, sino porque además te encontrabas con ellos por la calle y te ponías a hablar y todo eran sonrisas, era amabilidad por parte de ellos, simplemente los saludabas y tal, se paraban a hablar contigo, pero entonces, aparte de todas las intervenciones que han hecho, es agradecerles el trato, el trato con las personas que han tenido para mí un trato más que correcto dadas las circunstancias de tensión o el estado de tensión en el que debían estar. A ver, luego quiero felicitar hoy al equipo de gobierno en pleno por no haber participado en la fotito que se ha hecho la Consellería de la Sanidad en Buñol para inaugurar unas especialidades que tampoco sé lo que ha inaugurado porque tampoco era gran cosa, pero bueno, voy a hacerse la fotito y espero que este sea un gesto pequeño acompañado de gestos mucho mayores para conseguir las reivindicaciones sanitarias que llevamos reclamando en esta comarca desde antes del año 2007. y nada, pues agradeceros ese gesto y a seguir para adelante en la lucha y con el apoyo vuestro y con el apoyo de la gente a ver lo que hacemos y a ver si conseguimos lo que nos hace falta. Luego, José, quería comentarte que el pacto de financiación con las autonomías que firmó Zapatero creo recordar que caducó en 2013 gobernando el Partido Popular. El pacto de financiación con las comunidades autónomas caducó en el año 2013 gobernando el Partido Popular el señor Mariano Rajoy. El señor Mariano Rajoy en los cuatro años de legislatura no se dignó a convocar a los presidentes autonómicos ni una sola vez y en lo que llevamos de esta legislatura solo se ha reunido con ellos una vez. El señor Mariano Rajoy en seis años solo se ha reunido con los presidentes autonómicos una vez y no ha sido para hablar de financiación. Desde el año 2013 está caducado el pacto de financiación con las autonomías. Creo que es hora que el señor Montoro se reúna. En cuanto a la intervención de las cuentas del Ayuntamiento de Madrid es una vendetta del señor Montoro. Una vendetta del señor Montoro contra ayuntamientos que realizan una gestión mucho mejor que la del Partido Popular que tiene superávit ese ayuntamiento año tras año cuando el Partido Popular lo dejó un deudado y vendiendo vivienda pública a fondos buitres a precio de saldo. Hay ayuntamientos del Partido Popular que están incumpliendo la regla de gasto por bastante más que el Ayuntamiento de Madrid y que les dejan. Les dejan y aquí no pasa nada. pero cuando es otro partido y además de izquierda que gestiona mejor hay que cortarle las alas y no hay que dejar de gestionar. Económicamente el Partido Popular está ahogando a la población y la está ahogando. Tenemos el Fondo de Liquidación Autonómico por el cual se obliga a las comunidades autónomas que se acojan a él a dedicar el mismo porcentaje que suba el PIB de la comunidad autónoma lo tienen que incrementar en gasto en medicamentos no genéricos medicamentos de marca y te obligas y te acoges al Fondo de Liquidación Autonómica y el PIB se te incrementa a un 2% tú estás obligado a pagarle un 2% más en medicamentos de marca no genéricos incrementando el gasto farmacéutico de la comunidad autónoma. Por ejemplo ese es el señor Montoro el que beneficia económicamente a sus amiguitos ¿vale? Entonces primero vamos a solucionar el tema del señor Montoro que se vaya a su casa y que entre alguien que sepa hacer bien su trabajo y que trabaje para la ciudadanía y después ya recriminaremos si el pacto autonómico lo firmó Zapatero lo firmó no sé quién o si la infrafinanciación es así o así y lo que deberían hacer los concejales perdón los concejales no los diputados en el Congreso del Partido Popular es exactamente lo mismo que han hecho los diputados del PNV en el Congreso de los Diputados o lo que han hecho los diputados canarios en el Congreso de los Diputados y es decir no, no, perdona es que o me das esto o no te voy a votar los presupuestos lo que pasa es que en este país el político pone por encima su partido antes que el ciudadano y ese es el problema y ya está y si el partido dice tírate por ese barranco tírate por ese barranco en cuanto a la enmienda a los presupuestos de la Generalitat que has dicho que presentó el Partido Popular para que construyesen la rotonda puedes presentar aquí ahora mismo una moción tú en la que diga pues mira como tenemos tres millones de euros y además Montoro ha sido bueno y nos va a dejar gastárnoslo en lo que nos dé la gana vamos a construir con dos millones un pedazo de centro de especialidades hasta allá y con el millón que nos sobra dinamitamos la plaza del Ayuntamiento enterita y hacemos un jardín por ejemplo y evidentemente el equipo de gobierno votaría en contra de esa moción ¿por qué? ¿porque está en contra del centro de especialidades? no porque a lo mejor no quiere que se dinamite la plaza del Ayuntamiento para hacer un jardín entonces hay que ver esa enmienda además de la rotonda que otras cosas incluía porque a lo mejor incluía barbaridades en cuanto al CEIP 3 tengo conocimiento no oficial pero tengo conocimiento que la Consejería de Educación requirió a este Ayuntamiento durante como mínimo seis meses documentación para iniciar las obras para adecuarlo al colegio y este Ayuntamiento no se la facilitó esa es la información que yo tengo no oficial como mínimo durante seis meses ¿vale? no oficial y después lo comenté con un concejal del Partido Popular de este Ayuntamiento y me lo corroboró ¿vale? no puedo dar nombres pero es la información que yo tengo y se estuvo requiriendo de Consejería a este Ayuntamiento documentación y no se hizo no se hizo en cuanto a a David o a la legislatura de David tú no estabas yo estuve yo participé casi más activamente en la legislatura pasada que en esta las movilizaciones para construir institutos para construir institutos y para tal es como se movía aquí el tema si te movilizabas si presionabas si apretabas presentabas mociones si llenabas esto de gente apoyando la moción que habías presentado a todos los partidos políticos esa moción salía por unanimidad dijese lo que dijese el señor secretario aunque hubiese que hacer un receso para convencer al señor secretario que esa moción saliera adelante esa moción salía adelante por unanimidad y están los libros de los plenos de la legislatura pasada que te lo demuestran y era así si no presionabas no se conseguía nada ¿vale? apretando y aquí hubo una moción que hasta el último segundo no se sabía lo que iba a votar el partido popular y al final votó a favor con unanimidad en parte gracias a la gente que había aquí en parte a lo mejor gracias a la cámara de vídeo que no había que quedar mal pero era así la legislatura y tienes todos los vídeos de la legislatura pasada de los plenos y los puedes ver todos y escucharlos escuchaban peor que esta pero los puedes ver y si le subes el volumen incluso escucharlos y luego pues nada simplemente para todos vamos a dejarnos de utilizar políticamente os pediría dejar de utilizar políticamente carencias que podamos tener en este pueblo o que si tú hiciste esto no pero tú lo haces ahora o tú lo haces ahora y tú lo hiciste más y vamos a ponernos todos a trabajar juntos en temas importantes como pueda ser la sanidad como puedan ser las mejoras de los colegios como pueda ser el asfaltado de la calle o cualquier cosa de estas vosotros junto con la ciudadanía en la parte que nos toque pues podemos acompañar a consellería o a donde haga falta a pedir lo que nos corresponde o lo que nos lo que lo que debería ser justo para nosotros sin necesidad de utilizar o de presentar una moción aquí diciendo que si hay que hacer esto hay que hacer lo otro que no hace falta que que somos todos del pueblo y todos tenemos las mismas necesidades más o menos podemos hablar y no utilizar ni tirarnos la cabeza por la financiación ni nada de eso si al final la financiación depende de Madrid y en Madrid en función de quién mande y de lo que haga es que deberíamos censurar todos todos sea por del partido que seamos ellos hoy le han plantado cara a la consellera de su partido y en Chiva también bueno en Chiva no sé si habrán plantado cara a la consellera de su partido no lo sé no lo sé pero ellos ellos hoy se han plantado se han plantado y han dicho no mira tía contigo no me hago una foto contigo no me hago una foto ni la esperes y lo próximo espero que sea una moción aquí declarando la persona nombrada no no en serio en serio pero a ella a Chimo Pus y a Mónica Oltra no 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 me caliento en serio oye tía que estamos aquí que te vas al especialista al oculista a Buñol y dices si es que no tengo el instrumental necesario aquí para hacer lo que te tengo que hacer te tienes que ir ahora para Manís ¿de qué me sirve este especialista aquí? si no tiene el instrumental para tratarme eso en temas sanitarios es así y es así como estamos entonces ahí deberíamos arrimar todos un poquito el hombro yo por suerte salvo algún ator por la mañana no tengo problemas de salud pero hay gente que sí que lo necesita y luego me gustaría que trabajaseis una moción entre todos para instar al 112 a que utilice un sistema de localización de llamadas o bien con alguna aplicación del móvil que ya hay algunos 112 de provincia que tienes una aplicación marcas o sea directamente le das a la aplicación y le sale a 112 tu localización imagina porque aquí hay personas que están bien diseminados y ha habido un caso que han llamado al médico y no sabían llegar no sabían llegar entonces sería interesante que trabajéis una moción para que el 112 de Valencia se acoja a eso y pueda localizar algún medio de de localizar a la persona para que puedan llegar los servicios médicos y no sé si se me olvida algo que se ocurre que sí pero creo que ya más o menos tarde y por mí ya está lo dejaron para otro día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!